Unos en la arena, otros en la mano, señor carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda, de que la roda, porque la carreta no puede llegar Oiga, amigo, su carreta, no se le vaya a atascar Avísale a los linteros que la vengan a sacar Por ahí va la rueda, su carreta, no se le vaya a atascar Avísale a los linteros que la vengan a sacar